Nadan los perritos, si gira sus orejas, los perritos nadarán. ¿Nadan de verdad? ¡Muy bien! En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¿Listos para competir? ¡Fuen pase! ¡Perritos a nadar! ¡Wow! Barbie y perritos a nadar, ellos nadan de verdad. Con Barbie quiero ser una pediatra para cuidar bebés. Chef de postres, cuidadora de animales, o jugar con la magia. ¡Wow! Con Barbie, sé lo que quieras hacer.